Bosques. Uno de los terrenos más visitados de toda la fantasía. Algunos son famosos y tienen nombres, otros son tenebrosos. Y están incluso los que todos temen aventurarse, pero a los que vamos a ir hoy. Hay todo tipo de bosques. Generalmente depende del clima y el terreno donde estén. Pero la estructura es más o menos la misma. Una extensión de tierra llena de árboles. La forma que van a tener los árboles es la característica principal del bosque. Algunos van a ser ancianos, fuertes, altos, bajos, frondosos, etc. Así que describí bien a los árboles para darle vida al bosque. Uno de los bosques más interesantes que tuve la oportunidad de recorrer es el bosque petrificado. Son árboles tan antiguos que se volvieron piedras. Seguro presenciaron elementos increíbles. Los árboles no están para nadie indefensos. Algunos tienen espinas, otros tienen venenos. Están incluso los que tienen ejércitos de hormigas enteros viviendo dentro de ellos. Que a cambio de comida y alojamiento, tienen que defender al árbol cada vez que algo los viene a atacar. Las plantas tienen un montón de propiedades. Buenas y malas. Así que vas a poder aprovechar los conocimientos de naturaleza y medicina para interactuar con ellos. El clima es un terrible adversario que siempre hay que tener en cuenta. La lluvia y los vendavales no van a molestar tanto porque van a estar protegiendo a los jugadores. Pero puede pasar de todo. Si hay una tormenta eléctrica o un rayo, puede golpear un árbol y este va a caer en la mitad del combate. La lluvia va a sonar todo el tiempo por todas las hojas que hay. Y esto es importante mantener la mente de los jugadores con música o repitiéndoselo. Es bueno también preparar resultados de tirada de supervivencia porque tal vez están buscando un refugio, una cueva natural o un árbol hueco. Para los combates asegúrense que haya rastros de bosque en el terreno. El árbol caído que mencionamos le puede dar cobertura a alguien que tira flechas. Si no, arbustos densos que generen terreno dificultoso o enemigos subidos a los árboles y que se camuflen. Los bosques suelen ser el refugio de muchas criaturas, pero también están las personas que buscan una vida bajo de las hojas. Las civilizaciones que se arman acá suelen hacer sus casas en los árboles elevados, conectándolos con puentes armando toda una ciudad arriba de los árboles. Las otras personas que suelen esconderse entre los bosques son los ladrones, haciendo sus guaridas escondidas adentro del bosque para guardar su botín o juntarse a planear. Pueden encontrarse ruinas antiguas cubiertas de moho que ahora son la casa de algún animal que la va a defender. Entre los escombros puede que haya información útil que los ayude en su misión, así que consideren la historia de estos lugares para que los jugadores consigan información. En este hábitat vive una cantidad muy variada de criaturas, como lobos, osos, búhos y buhosos. Uno muy famoso es el dragón verde, que hace su guarida entre los árboles. Pero déjenme contarles algunas de las criaturas que me gustan a mí. Primero, una facilita, los dracos de emboscada. Estos son unos dragones chiquitos sin alas que suelen emboscar a su presa y atacarla por sorpresa. Tienen un valor de desafío muy bajo, así que para los primeros niveles son enemigos formidables. No tienen mucha táctica ya que solo muerden, pero si atacan por sorpresa hacen muchísimo daño. Lo que más me gusta de estos dragones es que entienden el idioma dracónico pero no lo hablan, así que pueden ser como perros para cualquiera que entiende el idioma. Unos monstruos que me encantan a mí son los fungoides. Estos son una raza entera de hongos humanoides que suelen estar solo abajo de la tierra, pero está bueno que estén en el bosque también. Su poder y su tamaño va a depender de qué tan viejos sean, pero los más poderosos de todos son los soberanos. Con un tremendo valor de desafío 2, estos monstruos van a ser débiles contra la luz y van a tener desventaja en la luz del sol. Pero vamos a los detalles copados. Las esporas. Algo interesante de los soberanos es que están conectados con todos los hongos alrededor de él, así que si le pegan a él, todos se enteran. Y para las esporas pueden hacer de todo. Pueden revivir a un cadáver que está tirado ahí como zombie, pueden inmovilizar a alguien o envenenarlo. También pueden usarlas para hablar telepáticamente. Otras criaturas que me gustan mucho son los montículos tambaleantes. A simple vista es una pila de vegetación pudriéndose, pero en realidad es una planta carnívora capaz de levantarse y salir a cazar. Su valor de desafío es alto, no superpodroso, pero complicado seguro. Tienen resistencias y inmunidades a daño elemental e incluso algunas condiciones, pero lo que más me gusta es su forma de comer. Van a pelear a las piñas, pero si le pegan a una criatura mediana o más chica, la pueden absorber y la van a tener adentro hasta que se muera y así se alimentan. Y para terminar con la lista de monstruos, vamos a ver a la flor de cadáveres. Este es un monstruo muy poderoso e igual de interesante. Si la ven, es muy extraña. Tiene tentáculos de liana, se mueve lento, tiene flores enormes que se asoman por encima de su cuerpo, que está hecho de ramas, raíces, plantas, cráneos y otros huesos. Si la ven, seguro la pueden oler. Y esto es terrible, porque su olor es asqueroso a muerte y descomposición todo el tiempo, forzando una tirada de salvación que cualquiera que la falla quede incapacitado. Pelear con ella es otra cuestión completamente diferente, porque adentro de ella lleva cadáveres, que los puede descomponer rápidamente para curarse o para revivirlos como zombies. Y si esto no es suficiente, sus tentáculos tienen alcance y veneno. Una última nota aprovechando los zombies. Seguramente los que este monstruo invoque van a estar manchados de tierra, raíces, rama soleana. Estos pequeños detalles a la descripción le van a reafirmar al grupo que están en un bosque, y es algo que recomiendo hacer con cada encuentro. Utilicen el terreno en las descripciones de las interacciones. Si les gustó el video, dejen un like. Este es el inicio de una serie de videos sobre terrenos, así que suscríbanse al canal para no parárselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro peligro se puede encontrar en un bosque? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Esta serie de videos es nuestra respuesta al desafío de Piedra Bruja para el Anillo de Roll Tube. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los lucas. Ay, no sé si yo... ¿Cuál? Pero bueno, no. A ver, y cliente para el costado, no sé si te voy a hacer el pecho de pibino. Y este no. ¿Este de acá? Cayó lluvia. Cayó lluvia, es de este. Pero también están las personas que buscan una vida debajo de las hojas. ¿Estás jugando al Pokémon Go? Me mandó un link Brenda, pensé que era de la página. ¿Qué? Decimos yo no quería todo en silencio, no sé qué hablar. Si yo no tenía en silencio. ¡Tirá a un dinosaurio, bache! ¡El Shuriken! No sé dónde cayó, perdón. Sí, dale, hacés el disimulado, te vi. Nadie va a poder decir que ese cello no está enpeinado, ¿no? ¿Viste? ¿No paro? Es una planta carnívola Carnívola